La Secretaría Distrital de Salud viene realizando el plan de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad. Es por ello que hoy realiza la cordial invitación a todos los adultos mayores de 80 años para que asistan directamente a su punto de vacunación correspondiente. Esto, según el régimen de salud en el que se encuentra afiliado, el secretario de salud Luis Fernando Castro da a conocer así los puntos que se encuentran disponibles para la inmunización de esta población que hace parte de la primera fase interpuesta por el gobierno nacional. La población afiliada al régimen subsidiada puede acercarse a ser vacunada en el Hospital Regional del Magdalena Medio y en el Centro de Salud El Danubio. La población afiliada al régimen contributivo en salud y régimen especial excepto Ecopetrol puede acercarse al punto de vacunación de la unidad clínica La Magdalena y el de Cajazán IPS. Y la población de Ecopetrol debe acercarse conforme el listado a escribirse en la del Departamento de Salud del Magdalena Medio y Ecopetrol para ser vacunados en este punto. Las autoridades de salud realizan el llamado a toda la comunidad de vacunarse contra el COVID-19 para acabar esta pandemia en la ciudad. Igualmente realizan una invitación de asistir a estos centros de salud con sus respectivas medidas de bioseguridad usando el tapabocas y el distanciamiento social.